La Asociación Americana de la Diabetes invita a la comunidad al Festival de Bienestar. La entrada es gratis y habrá información sobre la diabetes y la salud en general, igual que exámenes de salud. Sábado 13 de agosto de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el Arbis Ballpark en Springdale.